Estoy seguro de que nunca has comido un pollo así, diferente y delicioso. Una de mis recetas favoritas. Empezamos la receta cortando una pechuga de pollo entera en cuadritos. Así de esta manera. Apóyanos dándole me gusta al video. Eso nos ayuda mucho a seguir trayendo increíbles recetas como estas. Luego la agregamos a un bol. Y le añadimos 3 huevos. Perejil al gusto. Mezclamos todo muy bien. Luego agregamos 100 gramos de queso mozzarella rallado. 2 cucharadas de mayonesa. Media cucharadita de sal. Media cucharadita de pimienta negra. Y nuevamente mezclamos todo muy bien. También agregamos 100 gramos de harina de trigo. No olvides dejar tu me gusta, comentar y compartir esta receta para seguir disfrutando de nuestro contenido. Y mezclamos hasta que se vea de esta manera. Posteriormente preparamos un sartén con aceite. Cocinamos a fuego bajo y agregamos porciones de la masa del tamaño que queramos. Esto cuando el aceite esté caliente. No olvides comentarnos desde qué país nos ves. Queremos saber hasta dónde están llegando nuestras recetas. Si lo haces recibirás un saludo muy especial en los comentarios. Cuando estén dorados por un lado les damos la vuelta. Y cuando estén dorados por ambos lados retiramos del sartén. Y así queda nuestra deliciosa receta de pollo fácil y deliciosa. Recuerda que nuestros videos solo están siendo entregados a las personas que están interactuando con nosotros. Te preguntarás, ¿qué es interactuar? Interactuar significa dejar un me gusta, comentar y compartir el video de esta receta. Así que si quieres seguir recibiendo nuestras recetas ya sabes qué hacer. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero te haya gustado. Si es la primera vez que ves una de nuestras recetas. No olvides seguirnos para no perderte cuando subamos nuevas recetas. Muy buen provecho. Bendiciones y nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete al canal!